Cuando no ves el vidrio Cuando quieres impresionar Cuando te subes al columpio Cuando te cuidan los lentes Cuando te emocionas de más Cuando te echas un clásico Cuando en la ceremonia piden canciones modernas Cuando te quedas sin gas Muchachos, nos quedamos hoy sin gas Estoy haciéndome este experimento Ya les voy contando a ver si funciona Los juegos en mi país Cuando te dedican a una canción No le digas te amo, mejor dedícale a esta canción Te metiste completamente de mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Tu compa ligando Le vi y dije Invente, Román Invente Aquel tipo tenía algo especial Cuando traes Gucci Cuando estrenas tenis A ver, ven Valero Tráelos Cuando le ayudas a tu esposa No, pásame la llave No pueden hacer nada Cuando ya es 2024 2024, güey, en Acapulco ¿Quién chicas va a querer subirse a esas madres, güey? O sea, neta Da como cringe, ¿no? O sea, nomás Ay, güey, pura gente Que nomás Cuando vas al súper con tu novia Aguas y papel de baño nomás Tu papá en la casa de los famosos Hola Yo me quiero nominar solo porque Quiero salir de la casa Me quieren aquí adentro porque yo subo el agua Voy por tortillas Y aparte quieren que les dispare el refresco Cuando vas a la barber Cuando entrevistan a un yucateco Esto opinan los yucatecos del uso de cubrebocas A mí me parece una reverenda m***a Porque se supone que los cubrebocas Lo único que lo pueden usar son los enfermos Yo no uso nada, hijo Cuando te va a cargar el payaso Te va a cargar el payaso y ya está, listo Me siento mal Me siento ridículo con eso, la verdad Que cubrebocas Sí, lo que pasa es que se me olvidó Pero aquí le pito a los policías y me lo dan Lo toman a burla Cuando te invita a comer tu mamá Los albañiles en mi país Y ahí quedó Ahí quedó dentro de la mezcla Echamos al colado No nos dimos cuenta Y qué hacemos en los casos Bueno, para empezar Como lo trajimos de la sierra Pues no sabemos Dónde vive No sabemos nada de él Pero lo que podemos hacer es que lo tenemos ahí Y pues ahora refuerza la loza Porque sus estructuras de ellos son muy muy fuertes Ahora tenemos una loza más fuerte Con alma Una construcción con espíritu Espíritu de constructor Espíritu de campeón Así de que pues aprovechamos El filtro de viejita ¿Qué tipo de viejita sería? No, mamona No, a mí no me metan ni sus cosas Vayan a jugar para allá No me estés ensuciando mi puerta Chamaco Cuando vienes preparado ¿Qué traes ahí, pinche Tony? Vaselino, qué Siempre tengo que cargar yo con esto Quiero que vaya Hijo de tú Hijo de tú Cuando tapas a todos Cuando te pareces al Nata Mi mamá se pareces al Nata Nelca Cuando tienes parque de diversiones Cuando eres un caballero Cuando el electricista es tu ex Soy el electricista ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí mandaron a arreglar tu sacadora Ah, ya está ¿Qué se pasa? No, dale Cuando te ponen un filtro Los cantantes En mi país ¿Cómo te extraño, chango? ¿En dónde estás? Ya quiero verte Te quiero escuchar Estás bien guapo, chango Estás bien guapo Las mexicanas se quieren ya casar Chango divino ¿Cuánto tienes que volver A cantar en México? Las fundas de tu papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿A poco no me ves más diferente? Como que algo traigo Mira, veme bien No, no captas ya Mira Es mi nueva funda ¿Cómo? Se la compré al señor Martín Le digo Oiga Digo, mi teléfono Me da miedo que se estrelle Es de la chamba Digo, es de la chamba Me dice Aquí está la nueva funda 32 mil Digo, a ver Mira Fíjate Fíjate Doble refuerzo No, así ya no Tú le ves muy gracioso esto Pero esto está más protegido Tu fregadera se te cae Ya la rompiste Menos 12 mil pesos, mira Y me la dejó bien barata, eh ¿Cuánto costó? 10 mil pesos Mexicanos Redondeados ya Claro Lo que protege Claro Ya nada más le voy a comprar un hilito Para colgármelo aquí Para más comodidad No, tu chingadera, no Mira Cuando casi te llevas al motociclista Cuando no te gusta el norteño Hola chicos, buenas noches ¿No les gustan las cadetes de Linares? Híjole, me veo así Pero la verdad es que soy súper mujer Si no, me gusta el Cuando cantas con el mariachi Buenas noches a todos Les dijo don Andrés A su madre Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis El mono de alambre El que no lo baile A su madre Buenas noches a todos Dijo don Canuto Madre, por flaco, vamos Cuando pisteas en México Cuando te lleva la lluvia No, ma Pinche lluvia Señora No, señora Señora Señora, no se mueva A ver señora Ahorita me cruzo No, es que Pinche pizarros Güey No No, güey Ay Es que me está llevando el agua No, güey La señora No No Cuando te despiertas con hambre ¿Qué de desayunar? Amo antojar unas carnitas ¿Cómo que por qué? Oye Hace rato soñé con una quesadilla de pollo Entonces me antojó ¿Qué? ¿Qué de comer? Uno despierta con el apetito Así Yo tengo mucha hambre Déjame que hay en el refri Cuando te llega la quincena Cuando cambias la frase Ay, angelita Ya me estás aburriendo, mi amor ¡Padre Cristian! Cuando sales con tu abuelito Cuando comes en andares Hasta luego Hola, bienvenidos ¿Me hace para cuántos? ¿Dos? ¿Mande? ¿Es su aniversario? ¿Ya cuentan con reservación? Para eventos o así Se necesita hacer una reservación de Una a dos semanas con anticipación ¿Vienen desde muy lejos? Me puedo dar cuenta ¿Ya no se van a quedar? ¡Hola, Samantha! ¡Feliz cumpleaños, chica! ¿Cómo que sé que es tu cumpleaños? Es que te sigo en tus redes De hecho, supe que no sabías Dónde celebrar tu cumpleaños Ven, te reservo una mesa ¡Ey, qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado muchísimo Este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla De sus casas Les aparezca ahí en el inicio El canal, raza Y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y ¡Bye! Los ADN La, 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 la Los ADN Los ADN